Mercedes, ¿qué estás haciendo tú aquí? Eso pregunto yo. ¿Cómo me haces esto? ¿Pero hacerte qué? Ah, es que no te has dado cuenta. Juan Pablo, tú eres mi acompañante en el desfile y me dejaste plantada por andar con la modelita. No, 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 momentico, momentico. Yo no te dejé plantada. Hubo un incendio y yo te dejé sana y salva con tu papá. Y después fui a cumplir con mi deber y recogí a una persona que estaba lesionada. ¿Eso es todo? No, tú no tenías que venir para acá con nadie. Mira, Mercedes, vamos a dejar las cosas bien claras. Yo trabajo para tu papá en el centro comercial. Yo no soy tu acompañante oficial. Ese no es mi cargo. ¿Estamos claros? Permiso. Pues no, no estamos claros. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo!